Hola, la educación financiera es uno de los objetivos de nuestro programa, por eso en este capítulo vamos a entender algunos términos que son muy importantes, sobre todo si eres microempresario o tienes un emprendimiento. Comencemos preguntando, ¿qué son los activos en una empresa? Hola, mi nombre es Franci González, contadora pública y especialista en tributaria. ¿Y para qué son importantes o qué son los activos dentro de una empresa? Son importantes porque ellos son los que reflejan el efectivo que tiene una empresa. En esto podemos incluir lo que son propiedad de planta y equipo, los transportes como carros, motos que tenga la empresa o el emprendimiento. Todo lo que son las cuentas de ahorro que podemos tener, por ejemplo, en JFK, todo lo que son acciones, cesantías, CDTs, inversiones, todos esos son los activos que tenemos dentro de nuestra compañía. ¿Y qué son los pasivos? Los pasivos son todas nuestras obligaciones que tenemos dentro de nuestra compañía o nuestro emprendimiento. Estos son todas nuestras deudas, por ejemplo, las deudas que tenemos con las entidades financieras, temas de impuestos, los temas que tengamos, por ejemplo, con nuestras casas, todo lo que son deudas. También es importante tener en cuenta que, por ejemplo, los arriendos, los salarios de nuestros empleados, todo lo que es el tema de cesantías, intereses, primas, vacaciones que tenemos con ellos, también son préstamos o son obligaciones que tenemos dentro de nuestros emprendimientos. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio. Básicamente es el resultado que obtenemos dentro de contando nuestros activos y restándole todas nuestras obligaciones. Es decir, el resultado de esa operación es lo que nosotros contamos efectivamente como patrimonio. ¿Para qué me sirve identificar el patrimonio de mi empresa? ¿Qué hago con ese dinero? Es importante identificar el patrimonio dentro de nuestros emprendimientos o como persona natural para saber con qué tenemos. Y esto se refleja dentro de nuestros activos menos nuestros pasivos y ese resultado es nuestro patrimonio. ¿Para qué nos sirve saber? Es para saber con qué contamos en realidad. Si en este momento, al día de hoy, nosotros quisiéramos cerrar nuestra empresa, nuestro emprendimiento, quisiéramos saber qué obtenemos o qué tenemos en total, ese resultado sería con lo que podríamos contar, tanto de pronto para un préstamo, para una inversión o para alguna inversión a futuro que tengamos. ¿Puedo solicitar un crédito para invertir en mi empresa o negocio y utilizar mi patrimonio como respaldo? Para solicitar un préstamo dentro de una entidad financiera, es importante saber con qué activos contamos. Normalmente, estas entidades financieras, aunque miran cuál es tu patrimonio, porque ellos siempre ven a futuro que pueda pasar con tu operación, también exigen tener unos activos que respalden esa deuda. En este caso puede ser una casa, un vehículo o los activos fijos dentro de una empresa. Más que el patrimonio, debemos tener en cuenta qué activos contamos, porque esos son los activos con que van a respaldar nuestras deudas. ¿Por qué es importante que los emprendedores, empresarios, entiendan estos términos financieros? Es importante que en emprendimientos o en nuestras empresas tengamos estos conocimientos básicos, porque nos ayuda a la toma de decisiones. Tanto en saber qué obligaciones o compromisos tenemos y hasta dónde podemos llegar en ellos. Con eso, teniendo en cuenta los activos, nosotros podemos revisar hasta dónde podemos llegar. Y para nuestro patrimonio es saber con qué contamos. Si a hoy cerramos, ¿qué podemos hacer con ellos? Muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender estos términos que son tan importantes para nuestra educación financiera. A todos ustedes los invitamos a un próximo capítulo de JFK, El Valor de Hacerlo Juntos. El Valor de Hacerlo Juntos.